Bendigamos, queridos hermanos, al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es lunes 26 de diciembre de este año 2022. Damos gracias al Señor porque nos concede la vida y la salud. Estamos en la octava de Navidad, es decir, celebrando con alegría el nacimiento de Jesús. Un gozo que no nos basta celebrarlo en un solo día, sino que se toma ocho días. Damos gracias al buen pastor porque ha nacido, ha venido a este mundo a darnos siempre la confianza de que él tiene la victoria. Hoy celebramos en nuestra iglesia católica la fiesta de San Esteban, protomártir de la iglesia. Démosle gracias al Señor también por la vida de este hombre guerrero valiente, el que entregó su sangre por permanecer firme, dando testimonio que pertenecía a Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, No os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernantes y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. Es el Espíritu de vuestro Padre quien habla por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber celebrado en el día de ayer el nacimiento del Señor, entre alegría, paz, entre ese júbilo que es propio de la natividad, hoy la iglesia nos invita a celebrar el protomártir Esteban. Es decir, el primer mártir de la iglesia, el que fue apedreado, el que fue maltratado, humillado por estar sirviendo al reino de Dios en la experiencia misma de ser discípulo de Cristo resucitado. El martirio de Esteban nos está hablando de que la vida cristiana tiene todo un itinerario. La vida cristiana nos lleva por un camino de pertenecerle a Jesús, pero también un camino en el cual tenemos que ser diferentes al mundo mundano. Esteban es ese hombre que es víctima de la persecución de los que no aceptaban el triunfo de Cristo resucitado. Y por eso es apedreado, porque en medio de las dificultades para evangelizar, Él no dejó de decir lo que tenía que decir en bien de la salvación de las personas que lo escuchaban y que estaban a su alrededor. ¿Quién es el mártir? El mártir en la iglesia es aquel que derrama la sangre por Jesús y al derramar la sangre por Jesús entra en el cielo sin pasar por el estado mismo del purgatorio. La muerte de Esteban Esteban es una muerte que expresa espiritualmente un nacimiento a la vida de Dios. Esteban es el primer mártir, aquel que confesando a Cristo en medio de la experiencia de lo que es la misma resurrección, derrama su sangre en esa persecución primera que se da para que el cristianismo no tenga fuerza. Pero no fue así lo que realmente pudieron hacer los adversarios. El cristianismo hoy es la religión por la cual nos damos cuenta que realmente Cristo es el Señor y que ha venido a darnos vida en abundancia. En los mártires aparece el buen corazón de Dios. Si leemos la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles dice que Esteban tenía cara de ángel, no estaba lleno de amargura ni de tristeza. Esteban estaba lleno de la gracia del Espíritu Santo, estaba lleno del gozo del resucitado. Por eso vale mucho para nosotros entender esta parte del martirio. Cuando lo estaban apedreando Él sólo miró al cielo. Los cielos se abrieron y descendió la bendición de Dios sobre la vida de Él. Tuvo la fortaleza de permanecer firme, silencioso mientras lo apedreaban. El martirio es una gracia que concede realmente el mismo Jesús cuando se vive la vida en Él y para Él. En los primeros mártires apareció también ese buen corazón. No devolvía al mal por mal. Al contrario, su corazón estaba lleno del amor por Jesús y eso lo llevó a dar la vida. La cruz sin la gloria es imposible. La gloria sin la cruz es imposible. El martirio de Esteban nos habla de que Él tuvo la gloria de Jesús sobre todo porque dio su vida por el Cristo resucitado, por ese Cristo que Él experimentó en los momentos en que se lo anunciaron pero también en los momentos en que Él fue a anunciar el reino a otros. El niño del pesebre es el mismo niño de la cruz y por eso hoy al hablar del primer mártir de la iglesia lo que nos tiene que quedar claro en nuestro corazón es que el cristianismo no es un cristianismo de simplemente sentimientos bonitos o de una espiritualidad romanticista muy romántica no el cristianismo está hecho realmente para la gloria mientras se es consciente de la cruz por la que hay que pasar para tener parte con Jesús entre la alegría del día de ayer y la exigencia que hoy nos presenta el evangelio de estar firmes y estar fuertes cuando se trata de anunciar a Jesús hay una gran relación y es que el mismo que nos da la alegría es el mismo que nos exige pertenecerle a Él en una decisión de vida que sólo nos le inspira a Él moviendo nuestra voluntad y libertad Cristo quiere que seamos libremente de su reino sin que experimentemos la presión o la obligación de una situación la fe extiende sus brazos a través de la esperanza y si es perfecta al fin logra el abrazo pleno y unitivo del amor Esteban era un hombre de fe estaba lleno de Espíritu Santo y por eso hoy le contemplamos como el que lo da todo por Jesús sólo una persona que está llena del Espíritu Santo lo puede dar todo por Dios lo puede dar todo por Jesús de lo contrario si no está llena del Espíritu Santo estará sintiéndose víctima de los sufrimientos de las pruebas de los contrastes que trae su propio caminar de la vida todos tenemos un caminar en salvación pero si no estamos llenos en Espíritu Santo hay veces hasta creemos en nuestro engaño mental que Dios nos abandonó que Dios nos está mandando pruebas que Dios no nos quiere por eso hay que llenarse de Espíritu Santo para encontrar después de cada prueba después de cada momento de dificultad encontrar la semilla de la gloria de Dios en nuestra vida por eso hermanos debemos dejar también esta enseñanza Esteban estaba lleno de la palabra de Jesús estaba lleno de la palabra que da vida del verbo de aquel que hablábamos ayer Esteban está lleno e iluminado porque el que tiene el Espíritu Santo está en una sobria embriaguez y tiene la luz divina por dentro que especial poder contemplar hoy a Esteban este primer protomártir de la iglesia uno de los diáconos que fue elegido precisamente para la vida misma en el Señor vivamos pues este momento de la meditación abramos nuestro corazón a la gracia al Espíritu Santo y que él nos lleve a contemplar al niño de Belén pero también a Esteban como el que hoy nos reta a ser verdaderos cristianos no cristianos de nombre de palabra eso abunda hoy en la iglesia quien saca pecho diciendo soy cristiano pero huyen de la cruz cuando se trata de vivir momentos de purificación para su fe que tienen que ser necesarios en orden a las bendiciones y promesas que se esperan la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos una feliz Navidad para todos hermanos y Dios